asambleístas y podemos ver cómo ya se lo está haciendo. Muchos a favor, también hay abstenciones. Luego, intervino el asambleísta Henry Cucalón, quien afirmó que la reforma es fundamental para la autonomía de los gobiernos locales. En ese momento la práctica solo demuestra el centralismo, dijo. La falta de devolución del IVA por parte del gobierno afecta a todos los ciudadanos. Los recursos deben quedarse en los municipios, quienes son sus dueños. Los GAD deben actuar como agentes de retención final del IVA, dijo el asambleísta Cucalón. Dijo que al gobierno se le debe reclamar por tomarse ilegalmente lo que no le corresponde y que los ciudadanos no merecen que sus obras y servicios paguen los platos rotos de un gobierno central inoperante. Luego, tuvo el uso de la palabra el asambleísta Jim Gandel, quien dijo que el proyecto de ley también ayuda a instituciones de educación superior y pidió que sean incluidas justamente dentro de este proyecto de ley. Luego, posteriormente, en el uso de la palabra estuvo el asambleísta Vicente Almeida, quien dijo que la propuesta de reforma busca sacar del subdesarrollo provincias, cantones y parroquias afectados por no recibir a tiempo sus propios recursos. El gobierno ha incumplido la ley, con todos los GAD a los que se les debe 1.050 millones de dólares, con más de 200 días de retraso. El Estado ha incumplido con sus obligaciones. Este problema se produce porque actualmente el sistema de transferencias es ilógico. Es unir y venir de recursos sin sentido, dijo. Tenemos la responsabilidad y urgencia de probar lo que se establece en este proyecto de ley, en donde ahora se quiere establecer que los gobiernos locales actúen como agentes recaudadores, pero también como distribuidores de los recursos. Esta ley será un hito de la descentralización del país, afirmó el asambleísta Almeida. Luego, en el uso de la palabra estuvo Héctor Yepes, legislador por la provincia del Guayas, quien dijo que uno de los puntos de consenso en Ecuador debe ser el respeto de las autonomías. La obra más cercana que necesita la gente viene de la Junta Parroquial, de la Alcaldía y de la Prefectura, también afirmó, y que no se afectan los elementos constitucionales con este proyecto de ley. En el uso de la palabra estuvo también Eddie Peñapil, quien dijo que esta ley va a cambiar la parte administrativa y financiera de los gobiernos seccionales, sobre todo los más pequeños. Hay que valorar la comisión de régimen económico y todo su trabajo, y que los fondos del IVA se llegó a pasar al BD y en forma de créditos eran devueltos a los legítimos dueños. La intervención número 15 fue por parte del legislador Freddy Alarcón, quien dijo que con este proyecto se encamina a la descentralización de la República, que no puede ser que las instituciones dueñas de los recursos estén buscando en el SRI o en el BD en forma de apoyo a los proyectos, y que la gente no puede esperar la indolencia que ha visto a los municipios más pequeños de manera discriminatoria. Finalmente, en el uso de la palabra estuvo el asambleista Rodrigo Coyaguazo, quien leyó un artículo sobre el alcantarillado sanitario, donde se evidencia que en el 2013 un 63% de viviendas tenía el sistema, teniendo una gran diferencia en el ámbito urbano y rural. Afirmó que los GAT tienen como característica estar cercanos al territorio y a toda la ciudadanía y a sus problemáticas. Cuando se dio el salto de los GAT es para dar una respuesta más ágil a las problemáticas, pero siempre ha sido la última rueda del coche, afirmó. Dijo que el gobierno se apropió de manera indebida de los recursos de la gente, afectando a las comunidades más vulnerables del país. En este momento, de 122 legisladores presentes, 115 han dado un voto positivo y 3 en abstención, Ricardo. Muy bien, Javier, gracias por ese recuento de lo que fue el segundo debate este día martes, segundo debate del proyecto de reforma a la ley de régimen tributario interno, documento a cargo de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, y en efecto, 122 asambleístas registrados, de ellos, 116 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones, faltan por consignar su voto 3 asambleístas. En el marco de la continuación de la sesión 699 del Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de esta agenda también se encuentra el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública, también el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Otro de los aspectos, también se busca la comparecencia en el marco de las recomendaciones del informe aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 23 de marzo, donde se contena la pesca ilegal de la biodiversidad marina de Galápagos y el mundo. Entre las autoridades llamadas por el Pleno de la Asamblea Nacional se encuentra la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera para que informen al Pleno de la Asamblea Nacional cuáles son las embarcaciones que se abastecen de combustible o que abastecen de combustible a la flota de buques chinos. Vamos a escuchar los resultados de esta votación. Entre los resultados, informe, señor presidente, que contamos con 119 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, tres abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley reformatoria a la ley del régimen tributario interno.